El IBEX 35 ha cerrado con una ganancia del 0,28% que le ha permitido recuperar el nivel de los 9.500 puntos. Se sitúa en los 9.510 y lo hace gracias al empuje de grandes valores como BBVA que hoy ha liderado las subidas de la tabla al cierre. Todo después también de escuchar las palabras de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Dielen, que comparece ante el Senado y en esta comparecencia ha confirmado que sería imprudente retrasar mucho una subida de tipos de interés y que en las próximas reuniones de este organismo monetario se evaluarán si tanto la inflación como el empleo evolucionan en la línea de las expectativas, en cuyo caso sería apropiado realizar un mayor ajuste de los tipos de interés. En el resto de plazas europeas encontramos resultados mixtos. Tanto la bolsa de Londres como la de Frankfurt han cerrado con ligeras caídas, mientras que París y Milán lo han hecho en positivo. Milán ha sido la bolsa que más ha subido al cierre, un 0,67%. De vuelta al selectivo español, BBVA ha liderado las ganancias de la tabla con un 2,7%, mientras que en el lado contrario Banco Popular ha sido el valor más castigado, se deja un punto y medio porcentual. Por último, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española ha bajado ligeramente, se sitúa en los 129 puntos básicos y en el de divisas el euro también ha bajado hasta el dólar con 5 centavos.